Este año, Resistance se presentó en diferentes países, siendo sold out en la mayoría de los shows. Ciudad de México es la ciudad donde este gran concepto cierra su gira el próximo 7 de diciembre y se augura un gran espectáculo de la mano de Clapton, Wade, Hueva, Luciano, Sandro Bianchi y Sam Paganilli. Adquiere tus boletos en resistance.ticketapp.net